Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva reflexión de seguridad, donde en esta ocasión dialogaremos sobre la importancia y el rol que cumplen los comités paritarios en nuestra corporación. Soy Omar Hurtado, de la Dirección de Comunicaciones y Asuntos Públicos de División Chiquicamata, y los quiero invitar a continuación a ver un video donde hablamos de los tres riesgos críticos que tenemos implementados en COELCO. Gracias por ver el video. 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 Qué bueno. Luis, siempre hemos dicho que la seguridad parte por un compromiso personal, un compromiso individual, la parte de un compromiso con nuestras familias, pero también tenemos la firme convicción que podemos desarrollar faenas seguras en nuestra corporación. Hoy contamos con una estrategia de seguridad, a la que hemos hecho difusión en todas las divisiones, pero también tenemos organizaciones como los comités paritarios, que son claves para promover la prevención en terreno, el liderazgo de la prevención en terreno. Por eso queremos ahondar contigo en este tema y nos gustaría que nos contara cómo lo están haciendo ustedes en División Ventana. Sí, Omar. Sí, Omar. Comité paritario es fundamental en toda organización y especialmente en la nuestra. Para nosotros ha sido fundamental que nuestro comité paritario tenga motor propio, tenga proactividad. Al tener ese motor propio, nuestro comité paritario facilita lo que estamos buscando como corporación y como división y que es fundamental en la transformación. Nuestra corporación, nuestra división requieren una transformación y esta parte por los temas de seguridad. Y para aquello, como todos sabemos y todas saben, tenemos los cuatro pilares fundamentales de la estrategia corporativa y nuestro comité paritario no ha estado exento de eso. Y al no estar exento de eso y al tener un motor propio, como se nos comentaba al principio, este comité paritario solo ha necesitado la información, la información y las directrices claras para ellos poder involucrarse en la implementación activa en terreno con todos y todos nuestros trabajadores. Por lo tanto, como te decía al principio, súper importante que todos nuestros comités paritarios, incluyendo como lo tiene el nuestro, tengan la iniciativa. Se sientan empoderados de que son parte de esta estrategia, de esta transformación que tenemos que llevar todos y todas a buen puerto. Y Luis, siguiendo con este tema, ¿cuál es el rol que tú ves en los distintos actores con los que han interactuado en este proceso? Es fundamental, Omar, la participación e involucramiento de todos los actores, de todos los estamentos organizacionales de cada división y como lo hemos realizado nosotros en división ventana, es fundamental. Nosotros más que nadie sabemos como división nuestras complejidades y eso significa que tengamos que estar todos y todas involucrados. Por lo tanto, el que estén organismos como el comité paritario que nos convoca el día de hoy, pero así también direcciones de seguridad y salud ocupacional, gerencia operativa, superintendencia, organizaciones sindicales, comités paritarios de faena, que todos en esta línea estén involucrados. En los temas de seguridad y salud ocupacional hacen que el rol de ellos tenga que ser activo. Activo desde un punto de vista de que la seguridad se hace en terreno, por lo tanto, ha sido fundamental la participación de cada uno de ellos y de ellas. Y como les decía al principio, teniendo en cuenta que la realidad de cada división son todas distintas en sus entornos, en sus operaciones, es necesario de igual forma que estén todos y todas involucrados en esto como actores principales y relevantes de la gestión de seguridad y salud ocupacional de cada organización. Cuando uno hace estos trabajos, aglutina distintos actores, hay varios aprendizajes. ¿Qué destacarías tú de estos aprendizajes en lo que han hecho hasta ahora en División Ventana? Mira, nosotros tenemos un aprendizaje tremendo y que se mantiene hasta el día de hoy. Nuestra gestión COVID, como por ejemplo, no ha sido fortuita y tiene relación con el rol de los distintos actores. Cuando se involucra el comité paritario, por ejemplo, en estar en contacto con los trabajadores directos todos los días cuando partimos la pandemia, cuando directivos y no solo del área de seguridad y salud. Porque a veces creemos que ciertos temas como el de la pandemia es de salud, no es de salud, es de todos y de todas, es de una organización completa. Por lo tanto, nuestro aprendizaje fundamental en este ejemplo, el de mantener controlada la pandemia, el de tener uno de los mejores resultados de la corporación en esta gestión, ha sido el involucramiento de todos. Y ese aprendizaje es el que tenemos que nosotros transversalizar. Por eso que la felicidad de estar hoy día, poder compartiendo esto con toda la corporación, el decirles que el éxito no solo en los temas de seguridad y salud, sino que la transformación, como lo estamos buscando, parte por el involucramiento de todos y de todas. Y cuando los trabajadores y trabajadoras te ven como directivo, te ven como comité paritario, te ven como organizaciones sindicales, te ven como administración, como comité ejecutivo, conversando con ellos en el día a día, esperándolos en la bajada de los buses al principio de la pandemia, como lo hicimos nosotros, para ver la utilización de la mascarilla, el distanciamiento, y ven que están todos involucrados, se hace parte. Y con eso, creamos cultura. Y cuando creamos cultura en nuestras organizaciones, como lo hemos hecho en División Ventana con la gestión COVID, podemos tener resultados seguros, resultados que nos lleven a una transformación que requieren el día de hoy nuestra corporación y nuestra división, Omar. Bueno, una muestra más de la importancia del liderazgo en terreno tan necesario y que debemos realizar, por supuesto. ¿Desafíos, Luis? ¿Qué desafíos tienen ustedes a futuro que nos puedas compartir a todas y a todos que hoy te estamos viendo, te estamos escuchando en la corporación? Mira, básicamente, lo hemos escuchado siempre, el jefe Octavio lo ha dicho, lo han dicho en en varias reflexiones masivas que hemos tenido, la seguridad de día a día. Por lo tanto, el desafío es el día a día. El poder llegar hacia todos nuestros trabajadores y trabajadoras que son los que están expuestos a los riesgos es fundamental. Llega un desafío que no podemos dejar de lado. Nosotros hoy día en la mañana tuvimos nuestra caminata divisional de todos los jueves en donde el estamento directivo, el comité ejecutivo y los comités paritarios salimos a terreno a conversar con nuestros trabajadores, salimos a verificar, a hacer confirmaciones de proceso, salimos a verificar el cierre de las acciones correctivas y el levantamiento de las observaciones que puedan tener nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, el desafío, Omar, colegas de día a día, día a día tenemos que saber llegar con el mensaje, con la información, con las directrices hacia nuestros trabajadores que son los que finalmente crean una cultura y van a crear hacia más adelante la gestión de seguridad y salud ocupacional que buscamos. Y yo creo que otro desafío fundamental ahí también es aprender. Sabemos que los pilares de la estrategia corporativa tienen relación con el liderazgo, los riesgos críticos, la excelencia operacional y el aprendizaje. Pero si no logramos como corporación, como división, el aprender de lo que nos ha ocurrido, tanto en accidentes como en seguridad y salud, no vamos a poder hacer esta transformación. Por lo tanto, es fundamental como desafío tanto de la división ventana y de la otra división y la corporación el desafiarnos. Desafiarnos día a día en los temas de seguridad y salud humana. Interesante, es interesante profundizar en estos temas que toda la corporación por supuesto vea y escuche lo que una de nuestras divisiones hermanas está realizando en esta materia. Y antes de finalizar, Luis, te quería pedir si nos dejas una invitación. De nuevo, insistirte, nos está viendo en todas las divisiones de la corporación y es muy importante que nos dejes tu visión y lo que están haciendo. ¿A quién nos invita a división ventana? División ventana invita como siempre a todos y a todas, pero principalmente al tema y nos convoca hoy a nuestros comités paritarios. El involucramiento de nuestros comités paritarios que son elegidos por los trabajadores en votaciones abiertas le da mucha credibilidad a esta organización. Por lo tanto, cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad de involucrar a todos los estamentos organizacionales y en especial a nuestro comité paritario, podemos tener una gran certeza de que la gestión, de que la cultura, de que la transformación que andamos buscando en los temas de seguridad y ocupacional va a ser efectiva, eficiente y de largo plazo. Por lo tanto, a todos los colegas los invito, como lo hemos realizado nosotros, a darle un espaldarazo, a involucrar, a comprometer a nuestros comités paritarios y a todos sus miembros, porque son un brazo armado fundamental en la gestión de seguridad, de seguridad y salud ocupacional, no solo con trabajadores propios, sino también con las empresas contratistas, recordando, por ejemplo, que tenemos las actividades como comités paritarios de faena, en donde también involucramos a las empresas contratistas. Nuestro comité paritario lleva, lidera esta actividad de los comités paritarios de faena y crean que salen muchas observaciones en las cuales finalmente no hacen sentido para poder seguir mejorando en el día a día como división. Por lo tanto, y en resumen, Omar, colegas, involucremos a nuestros comités paritarios en esta gestión de seguridad y salud ocupacional que es relevante para la división ventana y también para la corporación. Muchas gracias, Luis. Te queremos dar las gracias por tu participación en esta reflexión el día de hoy y, por supuesto, un abrazo grande a todo el equipo de división ventanas por el trabajo que han realizado hasta la fecha. Gracias y, bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad, Luis. Gracias, Omar. Un saludo a todos y a todas y ahí una felicitación a nuestro comité paritario como ejemplo hacia la corporación y que ojalá todos puedan imitar para llevar a cabo la gestión de seguridad y la transformación que necesitamos. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego, Luis. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la actividad del día de hoy los quiero invitar a ver un nuevo video. Básicamente, revisaremos los principales pasos de la verificación de nuestros controles críticos a través de metodologías en más. Este video es con el ejemplo de la maniobra de izaje. La verificación de controles críticos a través de las herramientas CEMAS es una de las actividades que desarrolla la supervisión en terreno y con la cual conecta con un propósito común para erradicar las fatalidades. A lo largo de 2021 hemos dado foco a tres pilares de la nueva estrategia de seguridad y salud ocupacional liderazgo, riesgos críticos y excelencia operacional. En el siguiente caso de maniobra de izaje te mostraremos cómo hacer la correcta verificación paso a paso. Planear El supervisor o la supervisora debe revisar y seleccionar los controles preventivos y mitigadores que posteriormente verificará en terreno. Hacer A través a través de la aplicación CISAP la supervisión debe realizar la revisión en terreno de los controles seleccionados y registrar si se encuentran o no implementados. Ante la ausencia de estos debe solicitar la normalización o ejecución de dicho control. Comprobar Terminada la tarea de confirmación de procesos la o el supervisor debe revisar en su diálogo de desempeño el estado de implementación de cada control crítico. Actuar A través de la resolución de problemas la supervisión identifica las causas de las desviaciones y define las medidas correctivas que permitirán normalizar los controles no implementados en terreno. La aplicación de estas herramientas CEMAD permite desarrollar la mejora continua para alcanzar la excelencia en la gestión preventiva de seguridad y salud ocupacional. Bueno, ahora viajaremos a otra división iremos a la división Radomir Otomit y quiero invitar a nuestro presidente ejecutivo Octavio Aranea quien se encuentra ahí para que haga su propia reflexión del tema que estamos abordando el día de hoy y al mismo tiempo conversará con todo integrante de comités paritarios de la división Chukigamata. Octavio, por favor, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas desde Radomir Otomit. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer la reflexión que hizo Luis y también aprovechar de saludar con mucho cariño a todos los trabajadores y trabajadoras de Ventana que están haciendo un excelente trabajo allá en la quinta región no solamente su gestión productiva sino también en el cuidado de la relación con las comunidades cercanas el tema del cuidado medioambiental y por cierto las labores de prevención en materia de seguridad así que muchas gracias mucho gran trabajo excelente reflexión yo quería en esta reflexión básicamente referirme al rol del comité paritario y recalcar la importancia que tiene la gestión del comité paritario en la gestión de seguridad los comités paritarios nacieron hace varias décadas en Codelco yo recuerdo cuando cuando partieron los comités paritarios en la corporación yo me acuerdo también que bueno yo fui parte del comité paritario de un comité paritario que era el comité paritario de transporte chancado me acuerdo y en realidad fue un periodo muy apasionante muy interesante en la cual como miembro de la administración compartíamos ahí permanentemente reuniones de trabajo y gestión en terreno con los colegas laborales que eran parte del comité y fue como les decía un proceso muy interesante en lo personal para mí porque me sirvió para entender mejor y poder valorar de mejor forma el rol y el potencial que tiene el comité paritario en materia de prevención y gestión de seguridad hay varios de esos miembros del comité paritario y de varios comités paritarios que conocí que además son y siguen siendo líderes naturales y reconocidos por la organización completa en materia de seguridad y no solamente por el hecho de que hayan sido elegidos por los trabajadores que también es algo muy valioso porque son realmente representan el sentir digamos y están muy apoyados por los trabajadores que los eligieron sino también porque con el tiempo los personas que son parte de estos comités paritarios aprenden muchísimo se desarrollan y se transforman en líderes visibles de seguridad y lo siguen haciendo por muchos años y por lo que yo he visto en general son líderes de seguridad para siempre independientemente que después ya no sigan como comités paritarios y personas reconocidas entonces nosotros ahí tenemos por lo tanto un como decirlo un activo tremendo en la corporación en estos comités paritarios estamos hablando de 47 comités paritarios me decían que en Chiquicamata de los 47 hay 11 de los cuales hoy día vamos a tener la posibilidad de conversar con dos personas que son además presidentes de dos comités paritarios de esa división y bueno los comités paritarios son un agente de cambio muy importante porque dado que ellos tienen un alto nivel de conexión con lo que está ocurriendo en la faena además son elegidos digamos por los trabajadores por lo tanto tienen mucha conexión con los trabajadores tienen muchísima credibilidad también con ellos son un agente muy importante y muy potente para poder implementar las nuevas estrategias de gestión de seguridad y el centro de esta conversación el centro de esta reflexión es poner arriba de la mesa de toda la organización lo importante que han sido que son y que van a ser en esta nueva etapa del desarrollo de nuestra gestión de seguridad en CODELCO y la transformación que estamos haciendo los comités paritarios los comités paritarios y para eso tengo ahora el privilegio de poder contar con la participación de dos como les decía presidentes de comités paritarios Claudia Cepeda que es mantenedora de la gerencia concentradora de la gerencia una gran organización muy compleja y llena de desafíos y Vladimir Ahumada que es coordinador de servicios mayor de la gerencia de servicios y suministro también de la división Chiquicamata entonces yo le voy a pedir primero a Claudia si nos puedes contar un poquito más sobre tu persona y tu tu función ahí en el comité peritario lo que están haciendo después Vladimir y vamos a continuar con el diálogo así que Claudia por favor cuéntanos un poco sobre tu tu persona hola buenos días a todos y a todas un gusto estar acá compartiendo con ustedes dialogando bueno mi función yo soy mantenedora electricista de la planta concentradora en el área de molienda y bueno mi función principal dentro del comité paritario es la presidencia así que dentro de todo tenemos bastantes desafíos gerencia concentradora es muy abarca muchas áreas lo tanto es una tremenda labor y la máxima colaboración por parte de los trabajados o sea de los trabajadores de la supervisión ha sido fundamental para el desarrollo de esta de esta labor por lo tanto para mí ha sido súper importante representar a los colegas y alinearnos en los focos de la estrategia que estamos desplegando hoy en día acá en la corporación muchas gracias claudia tenemos una dificultad parece con el con la red con el sonido pero bueno sigamos bladimir cuéntanos un poco sobre tu tu función ahí en el comité con el presidente y cuéntanos también sobre tu persona para que todos te conozcamos buenos días a todos y a todas bueno como siempre es parte y le agradezco de estas conversaciones en temas de seguridad la participación de los comités vereditarios que siempre lo hemos hecho siempre se ha hecho la corporación tanto en la división también tenemos harto apoyo en temas de seguridad y siempre cuentan con nosotros el comité yo soy presidente del comité paritario de servicio la gerencia de servicios suministros en el cual contamos con dos comités paritarios y uno de esos comités lo presido yo en el cual nosotros tenemos una gran envergadura en Chukicamata porque servicios y suministros estamos en todas las divisiones tanto en trabajo de grúa cierto de mantención eléctrica mecánica en fundición entonces tanto en empresas coloradoras nosotros estamos en todos lados entonces para eso que hemos hecho tratar de como comité paritario trabajar en la tecnología avanzar en la tecnología y avanzar en los cuatro pilares como nexo de la parte de administración como como bajarle a los trabajadores bajar la información a los trabajadores ya porque acuérdense que nosotros fuimos elegidos por los trabajadores como bien lo dijo don Osteo la confianza que existe de los comités paritarios con los trabajadores es muy buena acá en Chukicamata entonces nosotros aprovechamos de eso de parte de capacitar de enseñar y llevar y llevar estos pilares al último donde dicen los trabajadores las papas queman donde meten las manos ahí estar entregándole esta directrice de la misma manera que lo entiendan entonces ese yo creo que nuestro lo que estamos haciendo ahora de buscar nuevas alternativas de comunicación para que el trabajador lo entienda y yo creo que ya capacitándolo entendiéndolo los trabajadores van a hacer su auto evaluación y van a hacer sus mismos su propio seguridad prevencionista como dicen algunos por ahí excelente la de mí muchas gracias bueno quería quería partir con la primera pregunta te la voy a hacer a ti la pregunta tiene relación con lo siguiente la pregunta dice cómo están haciendo el nexo el nexo con lo que pasa en terreno faena para apoyar la labor preventiva los comités paritarios y en particular el comité paritario tuyo si mire como comité hemos creado confianza con los trabajadores ya esto es mediante caminata basada en el diálogo y la verificación de los controles críticos en las tareas en la diferente división en la diferente área de la división hemos generado espacio muy importante de atenta escucha es decir donde los trabajadores ponen su inquietud para ir realizando los cambios en relación de prevenir lo incidente y accidente y estar atento en la actividad que ellos realizan y que lo que lo están diciendo cómo mejorar su entorno laboral y también revisar con ello los procedimientos la RT y todo lo que tiene que ver con la plataforma a través del CISAP también estar atento lo que significa verificar y corregir en el momento cuando exista desviaciones y explicarle al trabajador en el momento en el momento preciso cuáles son sus riegos y cuáles son los controles que ellos no tomaron para tener una desviación entonces ¿qué es lo que pasa? lo fundamental que está el comité paritario también está la línea de mando el jefe de turno y el supervisor entonces estamos todos en conjunto ¿ya? y siempre estar atentos las tareas con mayor riesgo que eso lo hacemos a través del COP que es un registro control operacional preventivo en el cual nosotros sabemos cuál es la actividad con más prevención que debamos tener o con un peligro latente en el cual vamos nosotros a estar atentos a esa actividad y lo bueno que esto se consolida además con la participación de la línea de mando siempre va a estar la línea de mando entonces siempre el trabajador se ve apoyado tanto con la línea de mando como los comités paritarios y sus asesores excelente Vladimir muchas gracias oye Claudia tú estás en un área que es bastante grande compleja y te quería preguntar en relación a eso ¿qué destacarías tú del trabajo en terreno en este tiempo en el cual se ha estado desplegando esta nueva estrategia en tu área de la concentradora? bueno lo que destacaría es el liderazgo la supervisión y los trabajadores siempre nos reciben de buena forma lo que permite la retroalimentación respecto de eventos que ya han ocurrido para obviamente evitar repetirlo en ese marco es importante también destacar el aprendizaje para eso también utilizamos los libros de aprendizaje operacional que uno puede reflexionar en cuanto a los incidentes que han sucedido y bueno con esto destacar y bueno reforzar la seguridad como un valor intrínseco que dé pie a un trabajo en terreno mucho más seguro hoy día los mismos trabajadores plantean cómo controlar los riesgos en sus respectivas áreas en las respectivas rutinas o actividades de trabajo y bueno esto también lo hacen a través de difusiones en video con participación directa además de la difusión constante a través de distintos medios de comunicación eso es lo que yo destaco principalmente en el despliegue de la estrategia en las áreas super claudia muchas muchas gracias Vladimir bueno tú sabes que nosotros estamos desplegando esta estrategia nueva de seguridad en el cual hay varios ejes está uno muy importante el de los riesgos críticos está liderazgo está la excelencia operacional entonces en relación a eso ¿cuáles crees tú que son las principales acciones que son necesarias que abordemos específicamente en la realidad de tu área para seguir desplegando esta nueva estrategia? nosotros lo hemos tomado como las principales acciones como comité paritario como gerencia como subintendencia es mantener y ser constante en el despliegue de liderazgo visible en terreno tanto como la jefatura como los comités paritarios también continuar con los conversatorios de la gerencia de seguridad y salud ocupacional con los trabajadores jefes de turno supervisores a fin de lograr el compromiso de todo en conjunto como división Chukicamata lo otro y fundamental es continuar con el desarrollo de la excelencia operacional SEMAS a través de la plataforma SISAC que lo ha apoyado muy bien en terreno en la área de trabajo operacional y sin dejar de lado la seguridad como primer elemento esos son los tres fundamentales que nosotros lo ha llevado a muy buen puerto y los trabajadores lo han tomado muy bien clarísimo Vladimir Claudia ustedes tienen relación con otros comités paritarios no solamente los de la edición sino que imagino también están contactados con otras divisiones ¿cómo lo hacen ustedes? ¿cómo trabajan ustedes con otros comités paritarios para traspasar buenas prácticas conocimiento para seguir desplegando esta estrategia? bueno lo principal han sido las caminatas semanales de verificación cruzada bueno en estas visitas a terreno es donde compartimos ideas nuevas mejoras alternativas diálogo con los trabajadores y las trabajadoras y también la reunión mensual de los comités de la división en donde se comparten muy buenas prácticas y sobre seguridad y muchas veces son replicadas por otros comités por ejemplo la ficha de aprendizaje y la gerencia mina en reflexiones y charlas de 5 minutos un excelente ejemplo y una excelente práctica y bueno esto de todos modos optimiza la gestión del comité para lograr generar un impacto importante en la ejecución de actividades de manera segura excelente oye Vladimir en el caso tuyo de tu comité ¿qué buenas prácticas han implementado? mire como lo dije al principio hemos avanzado hacia la tecnología y uno un ejemplo hay muchas destacables pero hay uno un ejemplo que en el área de maestranza donde se realizó una aplicación en los teléfonos móviles tanto en el computador también que una herramienta digital llamado alerta stop ya en el cual donde se mantiene toda la información de seguridad y eso sirve como guía de respuesta rápida para el trabajador es decir están los procedimientos de trabajo están la RT del día el jefe turno hizo la RT o el encargado de la actividad hicieron la RT lo suben inmediatamente es decir del superintendente del gerente hacia abajo tienen la RT de ese trabajo inmediatamente tienen la charla de seguridad tienen toda la directriz que da la gerencia de seguridad tienen las mediciones tienen todo como una respuesta rápida yo creo que es sumamente potente esa aplicación en el cual el trabajador siempre dice es que yo no lo sabía a mí no me lo entregaron entonces ahora está en el día a día en el momento yo prende su celular y si le dan una información él se olvidó de algún paso a paso está ahí en esa aplicación y lo segundo es la utilización de los guantes de alto impacto muy fundamental es la actividad de mantención y operaciones ¿para qué? para minimizar los accidentes en las manos en el cual hemos hecho bastante campaña y se trata de un guante con tecnología de 30 que tiene características de resistencia de impacto anticorte aceite de agua y de alta temperatura los trabajadores lo fundamental que las conversas que hemos hecho los trabajadores se sienten seguros con este guante y dicen que es muy eficiente entonces eso lo lleva a que estas implementaciones estas tecnologías que se han avanzado los trabajadores se sienten muy cómodos dicen que avanzamos mucho en temas hemos avanzado mucho en temas de seguridad donde estamos con directrices claras que lo han aportado estas plataformas como los cuatro pilares que bien el tema de la tecnología es muy importante por cierto oye Claudia y finalmente ¿qué invitación harías tú a los equipos de trabajo para que se suben a las buenas prácticas que contempla toda esta estrategia? ¿cuál es la invitación que tú nos harías a todos? Bueno la invitación en primer lugar es al compromiso personal por la vida por nuestra familia y segundo a trabajar en conjunto afianzando el sentido de pertenencia a la corporación nosotros tenemos que respetar procedimientos controlar riesgos críticos internalizar que el cero incidente es posible pero depende de todo de todos nosotros y de todas nosotros la idea es esa es la invitación principal a que todos hagamos una sinergia y que logremos llegar al cero incidente controlando de la mejor manera los riesgos críticos fantástico claudia muchas gracias muchas gracias claudia muchas gracias a la emil ha sido muy interesante la conversación y lo que ustedes nos han contado bueno yo creo que refleja la potencia que tenemos en la gestión que hacen los comités paritarios yo para ir cerrando solamente haría una invitación a los comités paritarios a sumarse con pasión y fuerza como siempre lo han hecho en el desarrollo de esta nueva estrategia esta nueva estrategia que lo que busca finalmente es desterrar los incidentes de alto potencial los accidentes graves y la fatalidad en Coelco una labor muy noble un objetivo muy importante quizás el más importante de todos los que tenemos en esta transformación en segundo lugar también al llamar a la administración a apoyar con fuerza a los comités paritarios tanto en la participación de los administradores en los comités paritarios como los jefes y líderes en incorporar a los comités paritarios y darle responsabilidad y pedirle apoyo en este proceso de cambio y implementación que estamos haciendo y por último también quizás lo más importante a los trabajadores que están conectados que me están escuchando que respalden y sigan y apoyen también a sus paritaristas ellos trabajan con mucha pasión con fuerza con desvelo por la seguridad de todos y cada uno de nosotros una labor fantástica y además ahora nos están tenciendo un pilar fundamental para ayudarnos a desplegar esta nueva estrategia de seguridad que nos va a tomar un tiempo que va a ser difícil porque un proceso de cambio bien importante pero que finalmente tiene una gran recompensa así que eso fundamentalmente es lo que yo quería transmitirle y por último pedirle a todos que se sigan cuidando recuerden que el principal agente de prevención somos nosotros mismos y en el tema del COVID no bajemos la guardia porque si bien el tema se ve un poco más controlado fundamental mantener las medidas de prevención y para aquellos que todavía están pendientes con la tercera dosis que ya va a mostrar a eso también es muy relevante y lo estamos mirando estamos siguiéndolo que todos los que tienen la posibilidad de por fecha ya de vacunarse con la tercera dosis que lo hagan rápidamente así que un gran abrazo a todos cuídense mucho y nos veremos en la próxima reflexión doy el paso a Omar para siempre Omar gracias gracias don Octavio por supuesto agradecer su presencia hoy agradecer a Luis Quebeo también de división ventana a Claudia a Vladimir por este por este interesante diálogo que han tenido e insistir en la que la pandemia no ha terminado no nos ha dejado reiterar lo que usted decía las medidas preventivas básicas uso de mascarilla lavado de manos distanciamiento el uso de respirador fundamental en la área operativa y recordarles que esta dosis de refuerzo las direcciones de comunicaciones de cada división envían las fechas que están programadas así que por favor la dosis de refuerzo es importante sigamos cuidándonos y desde división Chukicamata los invitamos a seguir cuidándose cuidando a quienes más quieren y recordemos que solo así tendremos un COELCO seguro sano y por supuesto sin accidentes gracias por la conexión del día de hoy y que estén muy bien que tengan una buena tarde hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!